Bueno, la verdad que es una noche increíble, como todos los años aquí en el salón. Este es algo que tiene mucha repercusión a nivel nacional e internacional. Y bueno, un placer haber estado por primera vez todos juntos, todas las bodegas de Carmelo integradas en un solo stand. Una movida espectacular la de la ruta, ¿no? Sí, viene creciendo mucho, Carmelo viene sumando. La verdad que en esto le ha llamado mucho la atención a la gente que esté en bodegas integradas en un solo stand, representando la región de Carmelo. Y el legado, contame el legado, ¿qué es lo que presenta? El legado trajimos nuestra línea de vino tinto, que es un Tana Reserva 2016, un Cirá Reserva 2016, y un Blend Tana Cirá Gran Reserva 2013.